Johnny, querido, ¿cómo estás? Hola, Bavi, querido, ¿cómo estamos? Hablando, yo la verdad que no entiendo, la verdad, no estoy... Acomódense. Acomódense, sáquense todo. Este... Ah, no, eso no está raro. Yo soy de Olios. Sí, escuché una cosa, Olios. Esas son las reuniones de gabinete. Claro. Escuché una cosa, no, me quedé... Cuénteme. Me enojé a último momento. ¿Por qué? Pero no es un acting radial. Digo, que estaba, viste, un intendente de un lugar chiquito de La Rioja, reparte todos los ojos, 2.000 pesos, todos los que van. Ah, mirá. Y en la cola se les murió, bueno, estábamos comentando. El gobernador, dice. No, 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 el gobernador es... El gobernador que quintela. Sí. Mirá. Bueno, yo decía, y voy a contar de nuevo la anécdota ahora que están todos para que... Me pasó, me pasó. Un día voy a Puerto Madero, lo cuento, no, la gente... Esto es para enfriarte bien el aire, que ya lo escucho la gente. No, pero te hago rápido. Me voy a Puerto Madero, estaba Fechoría. Fechoría. Que ya estaba Pocho, te acuerdo, en Puerto Madero. Me íbamos a comer. Yo no me acuerdo porque no hay... Pero todos los de América sí. Mi viejo iba mucho. Íbamos todos a comer ahí. Bueno, le digo a Pocho, Pocho, este, voy a hacer pollo de campo. Yo tengo un campo en Ecuador. Voy a hacer pollo de campo. Si yo hago pollo de campo, ¿cuántos querés? Y tráeme 800 por semana. ¿Eh? 3.400, 4.000 pollos. Uno solo. Yo dije, ¿10 negocios? Imagínate, agarrar la parolaca y agarrar... Claro. Están todos amigos. Bueno, llego al campo y compré una caja de pollitos bebé. ¿Viste que te los venden en caja? Pollitos bebé de campo. Mirá. Y le digo a Marfú un peón que tenía, este, peón no despeyorativamente, el campo es peón. Sí, sí, claro. Peón rural. Peón rural. Es una categoría. Marfú, acá te traigo los pollitos bebé, ponemelos a campo una semana a ver cómo levantan. Y vamos a estudiarlos un mes, dos meses, y después empezamos a tirar pollo. Bueno, bueno, ya. Uy, pollo ahora, justo ahora, no sé, ¿cuál era el problema? Pollo ahora, ahora los pollos andan por los pies acá, no sé, todo el problema. No lo podía controlar el pollo. Sí, no son halcones, dinosaurios, son pollos. Tenía que... No lo podía controlar, se me van de la mano. Bueno. Son jodidos los pollos. Sí, el pollo es malo. Sí, sí. Voy a la semana y le digo, Marfú, ¿cómo andás? Y por ahí me acuerdo, me había olvidado. Le digo, los pollitos, ¿cómo están? Vaya a vernos al galpón. Voy al galpón y veo una palangana alta así de plástico. Mirá. Todos los pollos ahogados dentro. ¡Uh! Muertos. ¿Todos muertos? Están todos muertos. Eh, le puse agua, pero no sé, ¿ve? O sea, el día que yo llegué para no viajar dos veces al galpón, llené una palangana con agua. Sí, pobre los pollitos. Los mataron a todos. Sí, sin querer, ¿no? Mató a todos los pollitos mi esperanza y la posibilidad de dar laburo. Tu inversión, claro. Nada, más que nada. Ponele. Mató mi ilusión. Claro. O sea. Pero no le puso mucho empeño. Nunca. Claro. Entonces vos le decías a la mañana, encillame el caballo, Marfú. Eh, pero con este calor se transpira todo, se suda todo. Se suda. Eh, Marfú, encillame. Yo laburaba haciendo cabalgato. Claro, claro. Encillame los caballos que viene gente. Eh, con el frío se pasma esto. Era todo, no. Claro. Marfú, ¿qué te parece si plantamos alfalfa? Y Argentina es una máquina. Lo limpiaste a Marfú, me imagino. Hay otro Marfú ahora, ¿no? No, no. Marfú, ¿cómo se llama? Marfú. Marfú. Me limpió Marfú. Te limpió vos. Porque terminé vendiendo todo y me regalé. Me ganó Marfú. Escúchame, me regalé 56 caballos con 56 monturas. Con, no, con muchas hitas. Sí, todo, pero me... 56 caballos. Vos no sabés, hay que tener 56 caballos con lo que morfan. Pero te estoy diciendo. Que no hay pasto, que viene el rollo. Que el box, que la comida. No, no, no. La comida, el veterinario, el cenaza. Escúchame, y encima Marfú. Sí, no. Que todo el caballo era un problema. Pará, te cuento. No, te cuento porque vive. Sí, porque vive. Ya me doy cuenta. El hijo de puta vive. Escúchame una cosa. Tienes 100 años y vive. Llámenle a Marfú, que quiero que salga al aire. Escúchame. Un día veo los caballos flacos y si había un viento los tiraba. Pobre. Marfú, estamos trayendo... Tengo nueve socios que pueden atestiguar. Claro. Es más, Silvina estaba con los caballos. A Silvina venía con los caballos. Marfú, los caballos están piel y hueso. Y yo compraba bolsas de avena, rollo de pano. Después me enteraba que los repartía a los amigos. Venían con cerveza, chicas. Venían con cerveza, a la quinta. Y todo cobraba con rollo de pasto. El boriche. Qué barba. Esa es la argentina. Y esta es mi bronca. Y hay mucho barfú. No quiero usar la palabra vagancia porque es fea, pero hay mucho no. Hay mucho no, hay mucho no. Mi mujer se puso a frecar remeras. Un quilombo tiene con las costureras. Le dije, te iba a pasar. Miren que la costurera es la única que se indispone 28 días al mes. Porque cada vez que le llevo a laburo, yo ahora no puedo. Porque yo estoy indispona, me duele todo. Escúchame, tengo una solución. Te contrata, ¿cómo se llama? Fabiola. ¿Te contrata Fabiola? ¿Vos viste? ¿De qué? Y mira, por ejemplo tenés 61 servicios de peluquería, 18 servicios de moda y estilo, que incluye estilista, diseñador de modas, modista de alta costura, vendedora de remeras y accesorios. Ahí la podés meter. Diseñador de moda. 26 servicios de fitness y coaching, que te incluye servicios de prácticas deportivas, consultora de imagen y coach, consultor, kinesiólogo. Van a tener que afanarse todo para mantener ese ritmo de vida cuando se vaya. Y después tenés... Lo pasa que lo pagan con la nuestra, Fabi. No, pero cuando se vaya. Ah, cuando se vaya, tenés razón. 43 servicios de estética corporal, estética facial y corporal, cirujano plástico, servicio de belleza, uñas, implantes dentales, lifting de pestañas. Es un spa. Me imagino... No, eso es oligoso. Me imagino la vieja que está haciendo un huevo frito para el marido con arroz hervido. Y digo, ah, mirá la cantidad de platas que se está haciendo con Fabiola. Ella con los pelos, viste, del cóleto. No sé si era Fabiola, ¿eh? Pero para qué. Uno supone... No conozco ningún granadero que se pinde el asunto. Tal vez Alberto, qué sé yo. Alberto. La peluquería, tengo los nombres de los peluqueros, si querés. A ver, dame el Cuccini y tengo uno. Cuccini, Federico Abraham, Cristian Domingo, Karina Vélez, con Bécorta. Después tengo modista de alta costura, Ivana Picalo. Está bien, pero eso es común en primera edad. La coach, Silvia Aruz, la coacheaba. Después tenés el profe de gimnasia, que fue 22 veces. Hay que entrenar más. Mariano Celis. Pero habría que haberla mandado a las Olimpiadas. Todo esto en el medio de la cuarentena. Ahora vos, fíjate. El chiste es ese, ¿no? Si los chicos que fueron a las Olimpiadas no pudieron entrenar ninguno... Delfina Pitán. Tendrían que haber ido a Olivos, claro. Fíjate que Delfina entrenaba en la casa. Claro, pero hubiese ido a Olivos porque había entrenamiento todos los días. Claro. Después tenés tres visitas de la de Uñas, que es Segovia. Después tenés una visita de lifting de Pestañas, Vázquez. Dos visitas para implantes dentales, Rodrigo Villarreal. Todo esto, mientras estaba todo cerrado. Te digo una cosa. Por un lado, nos afanaron las vacunas. Sí. Y por otro lado, este descaro, ¿no? Sí. Son dos cosas simples que en cualquier país honesto te hacen un quilombo. Sí, acá no. Acá pasa. Acá es como que... No somos honestos. Acá pasa el lado. Igual, dice, pero queda linda, se cuida y está linda. Sí. Pero a mí no me molesta eso. A mí me molesta que eso haya sido en el medio de la cuarentena, cuando vos le exigías a la gente que esté todo cerrado, que no salga, que no tenga peluquera. Quedate en casa. No tenés el personal de Dylan que cobra en serio. El adiestrador. No, pero no solamente quedate en casa. No solamente quedate... Lo van a entender por las buenas o por las malas. Claro. A mí lo que no me gusta es quedarte en casa y le cortaron justo como dijo, boludo. Ahí le cortaron el sonido. Pero quedate en casa, boludo. Mirá, el día del cumple de la primera dama, el 14 de julio del año pasado, hubo 11 personas festejando en el chalet de Olivos. Por Zoom. No que Zoom. Alberto Fabiola, Sofía Pachi, Emanuel López, que es un amigo de Fabiola, Fernando Consagra, Federico Abram, el estilista de Fabiola, Carolina Marafiotti, la colorista de Fabiola, Santiago Basavilbaso, Florencia Fernández, Rocío Fernández y Estefanía Domínguez. Pero yo te digo una cosa, lo voy a decir con todo respeto. Qué buen equipo. Con todo respeto, digo. Si Fabiola necesita toda esa gente... No, son los amigos. El día que no la dejan entrar se transforma en piedra. Porque si tenés que estar con estilista... Con todo respeto de la primera dama. Con todo respeto, digo. Si tenés que estar estilista, maquilladora, todo el día, la que le pasa la piedra pobre, la manicura, la pedicura... La piedra pobre. Eso es un problema de ella. El problema es que todo esto pasaba mientras estaba... Mirá, el 2 de agosto, Agencia Telam, Ginés González García afirma que las reuniones sociales son el mecanismo de expansión de los contagios. A ellos les chupaban huevos. Pero lo que... Yo lo que no entiendo es... Cristina también, ¿no? ¿Para qué querés una cartera de 46 mil dólares si no vas a ningún lado ni te dejan ir a ningún lado? No podés ir a ningún lado. ¿Para qué querés un reloj de 50 mil dólares si la gente cuando te lo ve te dice de trucha? Entonces, ¿para qué? Andá lo más discreto posible. ¿La escuchaste a Florencia Peña hacer un descargo hoy en Telefe? No, no escuché. Mirá, escuchá a Flor. Ay, gracias por regalar. Yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente. Que yo fui a una reunión a las 11 y media de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente de verdad. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante seis días con el hashtag la petera del presidente? ¿A mí? Bueno. Qué fuerte, ¿no? No, enojada. Babi, decía algo vos. Yo no dije. Yo no tengo nada. Yo lo que no entiendo posta es porque ella presume que si vas a Olivos sos gato. No, ellos le decían a ella. Pero, no, pero nadie dijo. Dice ella que le decía. Yo, la verdad, no escuché nunca. Te juro por Dios. Aunque en las redes sociales que era la... Bueno, yo no leo. Seguramente le escribieron a ella. No hay que darle buena idea. Lo que quiero decir es que esta defensa que hace se la nota enojada. Sí, está recalada. No, pero yo tengo una cosa. A mí me dicen enano, hijo de puta, ¿tachos? No, no, no. Todos los días. No. Ya estás acostumbrado. No, me cuenta gente porque yo no voy. Porque, a ver, las redes sociales son la pared del baño de Constitución donde la gente escribe lo que quiere. Claro. Pero, perdóname. Nadie lo dijo. Acá la crítica no es a Florencia Peña. Era el presidente que gastaba más tiempo en Florencia Peña que en el gerente de Pfizer, por ejemplo. O el mismo día le dedicó dos horas a Flor Peña y una hora a Pfizer. Igual le digo una cosa a la compañerita. Sí, tenés que explicar por qué no podía entrar nadie. Porque no sos funcionaria, no sos gobernadora, no sos de necesidad y urgencia, que yo sepa. Ella era muy dura con los anti-cuarentena. Si sos anti-cuarentena merecés una cama. No metas petera esos atributos. No, eso no. Eso es una mierda. No sé quién dijo eso. Te estoy diciendo vos como si hubiese entrado yo, Florencia. Tenía que decir fui porque me pidió una reunión. Claro. Si sos transparente. Ahora, si no sos transparente te enojas cuando te descubres. Yo quería preguntar eso. ¿Se supo qué fue hacer? No. No, dijo eso hablar del tema actores. No, se suponía que era así. Alberto mismo lo dijo. Igual está bien, pero antes de hablar con Alberto debería haber hablado con Alejandra Darín que mientras Gustavo Sofovich contrataba actores para Polémica del Bar, Alejandra Darín se lo prohibía y decía que no era momento de actuar. Fue en representación de los actores. Bueno, me voy. Igualmente hay un tema. No sabemos qué fue que hacer. Pero por lo menos aclaraste dos cosas que no hiciste. Chau. Chau.